Pleito entre delincuentes en la zona norte de Quintana Roo, que ha dejado varios muertos decapitados o descuartizados, es una situación que podría dejar a Cancún, con riesgo de que el turismo decaiga, advirtió el diputado local Alejandro Luna. Por eso, señaló, es necesario que la Policía Estatal y Municipal refuercen su trabajo en estas zonas de pleito entre bandos delincuenciales. Decapitados, vemos varios muertos que aparecen en las cajuelas, ya han habido varios casos, no solo estos últimos residentes, efectivamente nos golpean el tema, somos una ciudad, en este caso un municipio, pues es importante en nuestro país en el tema turístico, y sobre todo en el Estado, que es el primero en el tema turístico, y sí, efectivamente nos golpean ese tema, y bueno, lo que se necesita hacer es, vuelvo a repetir, yo lo he comentado, es tratar de haber una mayor coordinación, que cada uno tome su papel y que realmente hagamos nuestro trabajo en coordinación, tanto la Policía Municipal, la Policía Estatal, como la Policía Federal, para que precisamente podamos lograr parar todo este tipo de situaciones. Dijo que se ha tratado que países como Estados Unidos no emita sus warnings o advertencias a sus ciudadanos, pero sí se siguen dando este tipo de ejecuciones o matanzas, seguirán dándose también esas advertencias de estos países para proteger a sus habitantes de viajar a esta zona de Quintana Roo. Algunos medios manejan esto aún con mayor intensidad y con mayor fuerza, y eso nos puede bajar y menguar, inclusive vieron los warnings con lo que estuvimos que pelear el Estado, con lo que tuvimos que luchar para que no hubiera esos warnings y que los muchachos y que los Spring Breakers pudieran llegar a la ciudad. Con el trabajo de cada uno, que nos pongamos a trabajar y que se haga real, que sea un trabajo en conjunto, que esperemos que ya estamos en campañas ahorita políticas, obviamente que le toque hacer su trabajo a los que en este momento están y que te vuelvo a repetir que haya una mejor coordinación. Alertó de que si se deja pasar se acrecentará como sucedió en los estados del centro y norte del país, donde la inseguridad es la que reina en estos destinos actualmente. Con imágenes de Marcial Martínez para Notivision, Juan Pablo Hernández.